La función, la representación, que el Palacio no siempre estaba habitado. Bueno, Flavio Conti, que era un historiador italiano, decía que los palacios, ante todo, no son mansiones, no son casas grandes, vaya palacio, qué mansión, dónde vivimos, son espacios domésticos, por supuesto, pero decía que eran, ante todo, espacios de representación. Y, en concreto, él decía que los palacios reales eran los espacios de representación por excelencia. Es decir, el edificio en el que estamos, más allá de esas funciones que nos interesan porque sí, no es un cascarón que no entendemos, pero el aspecto representativo es fundamental. Este edificio, ya desde la calle, es la imagen de la monarquía. Es una arquitectura parlante que nos está diciendo muchas cosas. Nada es baladí, todo tiene un significado. Y eso lo vamos a ver, precisamente, no como palacio real, sino en el momento mismo de su construcción. Este palacio que tenemos aquí, que, como saben, se empieza a construir hacia 1523 por Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, y su mujer, María de Mendoza, de manos del arquitecto Luis de Vega. Este palacio no se puede entender en absoluto si no atendemos a la figura, en primer lugar, de Francisco de los Cobos, luego de María de Mendoza, que era una mujer de armas tomar, y es la que lleva al final, con el látigo y las cuentas, la construcción del edificio. Y le sobrevió muchos años. Claro, se casaron. Él tenía 40 años, ella 14. Pues, él todavía, en el jamengo, por Europa, y, tras ver cómo estaría comiendo, pues, bueno, pues, en 1547 había fallecido y la mujer todavía le sobrevió mucho más y tuvo un papel, de hecho, político muy importante en la ciudad de Valladolid. La cuestión es que, como les decía, este palacio es parte del tablero de juego, es una de las fichas políticas que tenía Francisco de los Cobos en todo el territorio nacional. Él procede de Úbeda, del reino de Jaén, parte de lo que conocemos hoy como Úbeda, todo su esplendor, se debe, precisamente, a gente, a funcionarios inteligentes y meritocráticos, como Cobos que hicieron fortuna y fue colocando a gente también valiosa, cercana del pueblo, digamos, y nos encontramos, básicamente, con dos ámbitos. Por una parte, lo que se llamaba el solar conocido, que es el lugar de donde es uno, Úbeda. Este señor, por un día iba a pasar ya poco, pero Úbeda era el lugar, como nos dirá ahora el profesor Almanza, era el lugar donde nació, ahí está la casa paterna. Y ese palazuco que pudiera tener, lo tenía que renovar de la forma más espléndida que pudiese, porque es, al fin y al cabo, la imagen social, propagandística pública, ante los suyos. Y por eso va a establecer una serie de obras, empezando, pues, por la que seguramente es la capilla funeraria privada más importante y más espectacular de todo nuestro resacimiento, que es la del Salvador de Úbeda, un panteón familiar a la manera clásica, como hacían antiguamente los clásicos. Renueva el palacio y, como nos comentará ahora José Manuel, no solo eso, sino que va a crear un territorio a la manera de los antiguos señores. Es decir, haciéndose con diferentes castillos, con diferentes villas, remoldándolos y, en definitiva, creándose un territorio y una pequeña corte propia, autóctona, donde en principio iría a la jubilación. ¿Qué papel cumplía Valladolid? Pues Valladolid es el papel político cotidiano. Es donde está el rey, donde se maneja la política, donde se despachan las cosas importantes. Pero esos dos aspectos, esos dos ámbitos son fundamentales y, por supuesto, en un centenario como este de la arquitectura de la Palacio de Valladolid, necesitábamos que viniese una persona, uno de los profesores seguramente, sin duda, que más saben de Cobos y de la arquitectura jienense de todas estas obras para dar esa visión contextual. Es decir, ¿qué está haciendo Cobos? Paralelamente, muchas veces, empleando modelos o, posiblemente, artistas similares aquí o en Andalucía o en Jaén. José Manuel Moreno es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Jaén. Es actualmente también el vicedecano de Humanidades. Él ha trabajado mucho precisamente sobre estas cuestiones de la edad moderna, arquitectura, pintura, con otras incursiones, más recientemente también, en el campo de la restauración arquitectónica o en el campo del arte contemporáneo. Y es una persona, como les adelantaba antes, pues idónea, igual que el profesor González Varas, precisamente porque viene de allí y trabaja allí para explicarnos un poco, a los que estamos acá, pues ese contexto, esas relaciones y qué nos dicen aquellas obras jienenses de estas otras vallisoletanas. Muchísimas gracias, José Manuel, por el palizón, por el viaje, por tu compañía y cuando quieras. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar hoy con ustedes para hablar sobre el tema, sobre mostrar más sobre mi tierra, sobre el patrimonio de mi tierra y también por la presentación. Y la verdad es que, después de escuchar al profesor Ignacio González Varas, que ha sido siempre un referente cuando yo era estudiante de la historia de la arte y restauración, pues tú dices, joroba, me ha tocado un mal puesto, ¿no? Pero bueno, gracias. La intención, como decíamos, era un poco mostrar esto, era mostrar esa relación del patrimonio del profesor Real de Valladolid con la residencia de Cobos en Úbeda. Y, sobre todo, bueno, con el palacio principal de Úbeda, ¿no? El palacio de la vivienda paterna de Úbeda. Aparte de eso, también veremos otros ejemplos de construcciones, como su gestión de Sariote, de Canena, e incluso también mencionaremos alguna otra cuestión vinculada al patrimonio de Cobos. Todos sabemos que Cobos es un personaje bastante importante de lo que es la política de momento, pero es cierto que tiene un origen modesto. Es una familia humilde, modesta, de la nobleza local de Úbeda. Y Francisco de Cobos y Molina, pues es cierto que durante toda su vida se va a preocupar por hacer lo que se llama ese famoso cursus honorum, ese trabajo de honor de este trabajo. Y con su habilidad, con su diligencia, va a conseguir un montón de cargos importantes en la política de momento. Va a ser comandador mayor de la Orden de Santiago, adelantado de Cazorla, contador mayor de Castilla, secretario de Estado de Elbrado Carlos, igualmente también dueño de las villas de Sariote, Jimena, Torres y Canena, entre otras. Además, también va a reforzar su posición con su unión con la casa, con otras casas nobiliarias para mostrar su poder. Y sobre todo va a intentar mostrar su poder a partir del arte. El arte va a ser un instrumento para mostrar su esfuerzo económico, su esfuerzo de trabajo y demás. Especialmente relevante en esta cuestión va a ser sobre todo el gran espacio urbanístico, que es lo que se conoce como la Amazana de Cobos. Es decir, un gran espacio urbano que surgirá en una zona olvidada, lo que antiguamente era el Alcázar de Úbeda, que se va a demoler. Y en esta zona, que pueden ver que era actualmente la gran plaza, que habría un arroyo, una zona olvidada, que se va a colmatar, se va a quedar una especie de zona libre, abierta. Y aquí, con el paso del tiempo, se creará lo que es el gran espacio urbanístico del nacimiento, como es la Plaza Paz que de Molina. Y el origen, precisamente, se encuentra en todo ese intento, ese afán de Cobos por crear su imagen de poder. En la cual tiene mucha importancia también una figura clave, que es su secretario, que es Fernando de Ortega Salido, el deán de la General de Málaga. Aquí, en este lugar, inicialmente se ubicaría la vivienda familiar de Cobos, de su padre, de Diego de los Cobos, marcado en color rojo. Y también cerca estaría la iglesia de San Tomás, una iglesia románica que no va a hablar de ella. Y aquí, poco a poco, se va a plantear ese deseo de mostrar su imagen de poder. y plantear el concepto de lo que Asino Moreno denomina lo que es el concepto de la unión de la casa y de la tumba. Es decir, para él, según Asino Moreno, era muy importante que Cobos mostrase su poder por la casa, que es el lugar donde el hombre vive sus días terrenales, y también la tumba, que es el lugar donde el hombre va a vivir su reposo eterno. Y, en este sentido, en los dos conceptos, siempre va a prevenir el linaje, la imagen del poder del linaje, como una especie de expresión de supervivencia en la historia. ¿Qué pasó? Que, a partir de aquí, este concepto inicial de la casa y la capilla primitiva, pues se va a ir ampliando el concepto hasta crear lo que es la gran manzana de Cobos. Una gran manzana con el palacio monumental que se va a reformar, también con la capilla de El Salvador del Mundo, el proyecto más monumental de tumba. Igualmente, con otros conceptos, como sería el hospital de los ancianos, también el estudio de la trinidad y dramática, e incluso se planteaba también un convento que finalmente no se lleva a cabo, pero que se construirá en Sabioteo. Además de esta famosa manzana de Cobos, hay que tener en cuenta también ese deseo de adquirir varias plazas fuertes en Jaén. De hecho, Francisco de Cobos va a comprarle al emperador Carlos varias villas, ya que el emperador estaba en falta de ingresos dentro de su política imperial y, gracias a una abula del papa Pablo III, consigue la posibilidad de adquirir varias ciudades o fortalezas de órdenes militares. Así, por ejemplo, va a adquirir la villa de Sabiote, que era de la Ronda de Calatrava, en 1537, para la cual paga 18.500.000, 1550.000, maravedíes. Y también, igualmente, va a adquirir las villas de Jimena y de Torres, también de Calatrava. Y, finalmente, adquiriría la villa de Canena, que estaba repartida entre la Ronda de Santiago y de Calatrava. Es decir, la idea de hacer a cabo era mostrar su poder en el territorio. Con lo cual, empezamos ya a hablar de un señorío en el reino de Jaén. Bueno, pues, como digo, la intención es hablar un poco de las residencias de Cobos, en el barco central, sobre todo, en su gran casa familiar, la casa de Cobos, en Úbeda, y también la de estas otras residencias dispersas por el territorio jemense. Comenzamos viendo el palacio de Cobos, que, si es cierto, es un edificio complejo de estudiar, sobre todo por su historia tan azarosa, hasta el punto de que hoy en día, efectivamente, era una ruina que se ha reconstruido en los últimos años. Sí es cierto que sabemos que esa vivienda se hizo por la ampliación de la casa familiar de Cobos, de Diego de los Cobos. Y, en ese sentido, juega un papel importante el proceso de adquisición de solares en torno a esa vivienda, que se iría, poco a poco, ampliando. Sabemos que esta remodelación se va a hacer de forma paralela, o posterior, mejor dicho, a la construcción del palacio de Valladolid, el actual Palacio Real, en la que nos encontramos, que, más o menos, se edificaría en 1824, 1828, 23, 24, como hemos hecho antes lo del parto, el nacimiento, bueno, pues, ahí estamos, ubicados. Obra de Luis de Vega. Como sabemos, este palacio se hace en un terreno que se le cede a Cobos, en la Correa de San Pablo, dentro del contrato matrimonial con su mujer, con María de Mendoza, en 1822. Y, como sabemos, este palacio tiene una clara imagen de representación de poder, algo que se contempla desde su construcción, puesto que, incluso, funcionó como sede para albergar al emperador Carlos V. A pesar de que este palacio se hace en torno a 24, 28, pues, ya Cobos tenía, desde hace tiempo, una idea de ampliar, de remodelar su vivienda. Su vivienda se encuentra en la zona histórica de Úbeda. Aquí pueden ver un plano de la ciudad de Úbeda, la ciudad histórica de Úbeda, una ciudad fortificada, con su alcázar, con su primer circuito de murallas, y después sus arrabales, y, en este sentido, pues, en la zona histórica habría, pues, seis parroquias y cinco extramuros. Y en estas seis parroquias estaría la de Santo Tomás, que se encuentra aquí. Hoy por hoy, esta iglesia es una iglesia en ruinas, pero en este lugar se ubicó, originalmente, la capilla funeraria de Cobos. Una capilla que pueden ver a la izquierda es los restos de esta capilla gótica, que hoy se conserva parte de esa portada en una iglesia fuera de su ubicación original, y hace un par de años se ha excavado la iglesia y se puede ver, pues, parte de los restos del ápice románico, de las capillas perimetrales y demás. Y es cierto que aquí va a ser, como digo, pues, el lugar donde se plantea la capilla funeraria de Cobos, que después se trasladaría, se haría un gran proyecto monumental de El Salvador. Sobre el tema de por qué Cobos plantea hacer esa reforma de ese palacio de Úbeda, pues, es cierto que es una cosa compleja, haciendo en cuenta, sobre todo, que ya tenía este palacio aquí en Valladolid y que tenía otro en Úbeda, ¿no? De hecho, Kennington decía que era algo muy complejo el concepto de hacer aquí otro palacio, hacer en Úbeda otro palacio. Y aquí entra en juego lo que comentaba el profesor Pérez Gil de lo que es el valor de esos conocidos, es decir, es un símbolo más de remodelación, de ratificar su linaje en la ciudad de Úbeda, una ciudad realenga, que difícilmente podía conseguir el poder si no es por su exhibición de su riqueza. La vivienda, originalmente, era una vivienda sencilla. La vivienda era una propiedad de Diego de los Cobos de la Tubilla y de su mujer, Catalina de Molina, arquillada, y, como digo, se ubicaba en esta acoyación. Esta acoyación era una acoyación bastante sencilla, bastante modesta, en la cual había muchos números de moriscos. Muchos de ellos son moriscos artesanos, caseros de los ancianos, esclavos para los comerciantes, etcétera. Y es cierto que esta vivienda sería algo bastante sencillo. Hoy por hoy, este solar que vemos aquí sería el lugar donde estaría ubicado el antiguo palacio o la casa familiar. Y aquí, a la derecha, pueden ver lo que es el solar de la iglesia, una iglesia que puede haber aquí esta reconstrucción. ¿Cómo sería la casa? Pues la antigua casa uvetense del siglo XV, una casa que tendría su puerta de acceso, su patio principal para distribuir, las estancias, y después un espacio trasero con un corral, un huerto o lo que sea. Contarles que este tipo de casas de Úbeda suelen tener una portada sencilla, generalmente adentelada, con dobelas muchas veces engatilladas, y suelen tener un patio central con columnas de tipo ochavado. Aquí pueden ver un par de ejemplos de la Casa Budeja, del Pacio de Luis de la Cueva, etcétera. Podemos hacer una idea de cómo sería esa vivienda original de Cobos, la casa de Diego de los Cobos, de su padre. Y como cosa curiosa, comentarles que esta vivienda pues residió o pasó una noche Carlos V, su mujer Isabel de Portugal, durante su luna de Miguel. Como saben, se casó en Sevilla y pasaron una noche en Úbeda, el 10 de diciembre, y se alojaron en la Casa de Diego de los Cobos. Tras la muerte del patriarca, tras la muerte de Diego de los Cobos en 1530, pues la vivienda pasaría a propiedad de su hijo Francisco de los Cobos. Y como decía, pues ya Francisco de los Cobos había iniciado unos años antes ese proceso de adquisición de solares para reformar la vivienda y también para remodelar su capilla. Las primeras referencias son de 1906 y sabemos que hay un proceso muy importante de adquisición de solares entre 1918 y 1926, hasta el año 1935 más o menos. Y compraría unas 11 fincas, 11 solares, pagando entre 5.000 y 200.000 maravillies más o menos. Esa labor de adquisición de solares la haría sobre todo el de Anne Fernando Ortega Salido, que como digo, fue el gran secretario el que más va a facilitarnos, va a facilitar a Cobos la adquisición de los terrenos y vigilar las obras de construcción del palacio. De hecho, también sabemos que en el año 31 se inician las obras y es el año en el que se adquieren los últimos solares y también se adquiere la licencia de agua para surtir a la vivienda. Una fuente, un desvío de agua desde la Plaza Toledo hacia la Casa de Cobos. Sabemos que la idea era sobre todo una idea de mantener la vivienda originaria la casa familiar pero es cierto que el trabajo que se haría en el palacio sería de tal calibre que incluso se habla de una nueva residencia totalmente nueva hecha por Luis de Vega un arquitecto que une el carácter práctico y el carácter cómodo de la residencia sobre lo que es la rigurosidad del sistema formal en la construcción. Sobre todo Luis de Vega pues realizaría la parte oriental de la vivienda también lo que sería la parte del patio y del mirador y las obras estarían en torno se iniciarían en 1931 o 1932 más o menos. De hecho en el año 32 hay un testimonio de Francisco de Viedma un agente de Cobos que viaja desde Granada hacia Úbeda para dejar un dinero y nos habla de que ya hay reformas en el palacio familiar e incluso habla de una fuente que se ha instalado en el palacio con lo cual ya se habría mejorado lo que es la habitabilidad de la vivienda. Posiblemente como decimos esta reforma se afectaría a lo que es la parte antigua no es la parte nueva de lo que es el palacio y de hecho sobre esa nueva reforma lo que es la parte que se amplía de la vivienda hay una carta del deán Ortega salido en el 32 hacia Cobos en el cual nos cuenta un poco cómo era ese proceso de construcción. Nos habla de que el cuarto se había empezado a labrar como lo ha trazado Luis de Vega y que se había empezado a hacer desde lo básico habla de que estaban casas en el suelo las piedras se empezaban a hablar con los cimientos etc. Es decir ya empieza a hablar de varias cosas bastante importantes sobre el tema de la vivienda e incluso menciona una intención de hacer una torre pequeña no muy alta pero que servirá para verse bien con lo cual también es importante toda esa imagen todo ese concepto. Igualmente también nos aporta un pequeño bosquejo que está aquí en el cual vemos cómo sería esa planta baja esa obra iniciada. Es cierto que este proceso va a ser un proceso muy complejo puesto que aunque ya están las obras iniciadas aún se siguen adquiriendo solares para ir ampliando la vivienda y finalmente tendríamos un conjunto formado por dos zonas lo que es la parte antigua y la parte moderna. En este sentido sería la zona más antigua lo que se conoce como el primer o antiguo cuarto que sería la casa de Diego a los Cobos y después el segundo o nuevo cuarto. En la casa antigua pues aquí hablaríamos de una zona que se usaría como zona de servicios donde estaría la parte más funcional las caballerizas las cocinas el pajar la zona de servicios de los criados etc. Y después la segunda parte la parte nueva es la parte hecha desde el principio en la cual tendríamos ya la parte de poder y donde estaría también la zona de la escalera monumental para unir ambos espacios. Son dos partes como digo separadas que estarían conectadas entre sí mediante galerías con el fin un poco de conectar las dos zonas la zona antigua y la zona nueva. De hecho aquí hay dudas sobre si la parte antigua sería reconstruida o si se mantendría lo que es la parte originaria transformada. Y es cierto que estos dos elementos estarían unidos con la gran fachada monumental. Una fachada unitaria bastante sencilla es un gran muro de piedra de unos 49 metros en una calle muy sombría muy oscura que sorprende por las piedras que están labradas con su marca de cantería y tiene esta gran puerta monumental. También hay dos pequeñas ventanas laterales y algunos vanos de forma anárquica. La puerta como pueden ver es una puerta de alcófilo de punto con pilastras cajeadas flanqueando la misma una decoración muy sencilla de dos veneras y una cruz de Santiago y arriba este balcón con el escudo de Diego de los Cobos y Mendoza el hijo de Cobos el primer marqués de Camarasa con lo cual nos hace pensar que esta fachada se acabaría hace 147 tras la muerte de Cobos. Sobre la fachada sobre su ubicación pues también hay que tener en cuenta varias cuestiones. Decirles que en Úbeda hay casas también con portadas monumentales en callejuelas estrechas sorprende sobre todo la decoración fíjense que esta fachada es imponente una portada muy sencilla frente a esa decoración más monumental de otras portadas que encontramos del Palacio Torrente o de la Calle Gradas. Sorprende también que no haya una plaza delantera en esta ubicación como si pasa por ejemplo en la Casa Torres una casa que es como el PCD Alcázar Torreado que tiene delante una gran plaza que compite con San Lorenzo con lo cual pues aquí hablaremos de que quizás habrá un proyecto inicial de reforma de fachada de crear una plaza delantera e incluso algunos autores hablan de que esta fachada quizás no sea la principal quizás sea una fachada lateral del palacio en este sentido posiblemente aquí a la derecha estaría lo que es la iglesia de Santo Tomás pues quizás aquí pudo haber una portada principal y esta sería la portada lateral como digo es una teoría que plantea un arqueólogo no está hecha la generación arqueológica pero es una teoría que bueno pues ahí se puede plantear algún día y demás quizás si se acabase aquí si hubiese algo pues a lo mejor podría ser una nueva teoría o una nueva modificación de ese proyecto sobre cómo sería el interior del palacio bueno pues sabemos que en 1701 Francisco Manuel de los Cobos y Luna según marca de Camarasa y nieto de Cobos pues compara los dos palacios el de Valladolid y el de Úbeda que estaban hechos por los mismos arquitectos los mismos decoradores y decía que el de Úbeda era tan excelente como el de Valladolid e incluso aún mejor que él o sea que le gustaba más el de Úbeda que el de aquí aquí hemos ganado luego hemos quedado sin palacio pero bueno aquí hemos ganado el comentario y sobre cómo era el palacio pues tenemos una inscripción de inventarios 18 cuando ya las casas estaban casi abandonadas se hace en este inventario de bienes de Marca de Camarasa se habla de ese palacio de los Cobos y se nos indica pues un poco cómo era la inscripción habla de zona de primer cuerpo de primer cuerpo la planta baja primer cuerpo habla de un zaguán con caballerizas un pajar patio sala territorios bodega cocina corrales un huerto etcétera y segundo cuerpo sala antesala etcétera y también habla de su fuente con agua propia también tenemos un boceto un dibujo de siglo XX ya cuando lo hiciste es una ruina absoluta y tenemos aquí pues este bosquejo de lo que era la parte principal del palacio en el cual se puede ver la fuente una fuente de tipo chavada que no es parecida a la que tenemos hoy en día con la Álvaro de Bella sala también de esta escalera una escalera también destruida en parte con bóveda de madera sala de un salón regio casi destruido del todo y también vemos los corrales que sería la zona que correspondería con la antigua parte del palacio de Diego de los Cobos igualmente aparte de este plano tenemos esta fotografía de catálogo monumental de Romana Torres en la cual podemos ver cómo era pues esa fuente una fuente de chavada el patio principal con la cantidad de puntos y el superior con estos arcos deprimidos esta fuente hoy en día se encuentra en la plaza Vázquez de Molina se trasladó en el año 49-50 y como pueden ver es una fuente de tipo recentista y demás sobre esta cuestión pues es curioso porque la fuente hay crónicas de que hablan de que esta fuente es de Génova que es de Venecia pero parece ser que esta fuente pues no sería de este lugar porque le falta quizás calidad a nivel matérico y demás aunque hay crónicas de que se habla de una recepción de una fuente desde Génova podemos ver los restos de estas columnas de estos arcos que están reconstruidos los capiteles hoy en día son copias puesto que los originales están en la base de la reja de la capilla de El Salvador que se trasladaron en el año 50 más o menos cuando se instaló la capilla y aquí están los capiteles originales con escudos heráldicos como pueden ver estos capiteles con mucha decoración de volutas y demás y también otros capiteles con este tipo de motivos de volutas parecidos a los que se encuentran en la casa del tesorero Alonso de Gutiérrez en Madrid lo que es el actual monasterio de las descazas reales que son atribuidas al ciclo de Luis de Vega esto lo ha comentado pues Sergio Ramiro habla de esta relación la verdad es que vemos bastante relación incluso podemos verlo hoy en día con el actual palacio también sabemos que el palacio está decorado y sobre esta cuestión hay que tener en cuenta también que Cobos cuando estuvo en Bolonia junto con el emperador Carlos V bueno pues tuvo un intento de contratar a dos pintores de allí para pintar en Úbeda serían Bartolomeo de Bañacabalo y Diagio Pupini que habían decorado el restaurante de San Salvador de Bolonia les hizo contacto para trabajar en Úbeda y en Valladolid les pagaba unos 100 grados anuales más 25 por la instalación en las ciudades con el deseo de pintar las historias que les ordenaren finalmente estos pintores no vienen y serán dos pintores los que vendrán a Úbeda y a Valladolid serían Julio de Aquiles y Alejandro Mayner discípulos de Giovanni de Udine uno de los miembros de la botega de Rafael sabemos que estos pintores bueno pues Aquiles vendría a Valladolid en primer momento en el año 33 ya está aquí se le documenta junto con Berruguete tasando el retablo de San Antonio del Real después pasaría a Guadalajara al Palacio del Infantado y después se instalarían o pasarían a Granada donde pintarían estancias como la de El Dependido de la Reina junto con Alejandro Mayner y hace 45 más o menos pues llegaría hacia Úbeda en Úbeda Julio de Aquiles se casa con Isabel de Monzón tiene varios hijos uno de ellos es pintor y también sabemos que su compañero Mayner vuelve a Granada y allí se acaban sus días sobre cómo se llaman las pinturas bueno decirles que estas pinturas las harían estos dos pintores que también trabajaría Gaspar Becerra que era baezano que era colaborador también de estos pintores en Granada y sabemos que sobre estas pinturas pues en el dictamento Julio de Aquiles habla de que le debían 70 educados por los trabajos hechos en el Palacio de Comos incluso hablaba de que había pagado la muerte perdón había pagado los funerales de Juan de Chay un trabajador que había muerto en un accidente laboral en el Palacio de Comos no sabemos si sería de Ueda o de Sabiute e incluso tenemos una referencia del protocolo en el cual pues se nos habla de que la viuda de Julio de Aquiles habla de que su marido había hecho la pintura de la parte delantera de las casas principales de Comos con lo cual bueno pues aquí también tenemos una referencia sobre esa intervención sin embargo el palacio con el pasado tiempo fue poco a poco quedándose en el olvido sabemos que este palacio casi nunca fue vivienda de Cobos Cobos estuvo dos veces estuvo hasta el año 39 para ver las obras estuvo víspera de su muerte murió en el palacio en su palacio y sabemos que este palacio vivía en sus hermanas sobre todo Leonor e Isabel e incluso cuando hace el testamento pide a su hijo que le dejen a sus hermanas vivir en el palacio este palacio se queda olvidado enseguida se le deja a los a los capellanes del Salvador de Úbeda quienes van a instalar aquí una especie de almacén los duques de camaradas se instalan en Sayuti y en Canena y el palacio poco a poco queda un poco olvidado y desvalijado sabemos que Antonio Pons cuando viene a Úbeda pues habla de que el palacio es monumental habla de la común admiración especialmente para los inteligentes del arte pero después de la guerra de los franceses el palacio se cae en mal estado de hecho ya Richard Ford nos habla de que la vivienda estaba cruelmente degradada en el año siglo XIX sabemos que hay varios intentos por adquirir la vivienda en el año 66 el enteamiento plantea comprar la casa para hacer la cárcel después apuntar la parte del palacio que estaba en ruinas y poco a poco se va cayendo hasta que finalmente se incendia y se queda totalmente abandonado de hecho pues muchos de los restos que tenemos hoy en día son restos de esos procesos históricos de degradación del palacio finalmente en el año 55 pues Victoria Eugenia Fernández de Córdoba la dictimostava de Uxeme de Naceli cede el palacio a la ciudad de Úbeda para convertir en un centro de enseñanza y se plantea entonces pues una intervención por parte de la cual el taller de Úbeda en el año 66 para crear una zona pues de ocio se haría una reconstrucción con los restos de los arcos de los elementos y plantear algo pues de tipo cultural una zona verde una zona de jardines una zona de aparcamientos y demás y finalmente se plantea un gran proyecto que es crear aquí la sede de la UNED en Úbeda un proyecto que finalmente lo va a firmar pues Peridis José María Pérez Peridis y será un proyecto mucho más interesante aquí podemos ver ese proceso inicial ese proceso de reconstrucción del palacio un proceso de anastilosis como pueden ver y finalmente pues ya ese gran proyecto de Peridis para instalar aquí la sede de la UNED un proyecto bastante complejo sobre todo lo que era la época también esa fase de reconstrucción que tenemos en España como el ejemplo polémico del teatro de Sagunto si reconstruir o no bueno pues aquí está este proyecto y es un proyecto que bueno se hizo con un convenio en la Casa Educal de hacerlo en 15 años con una vigilancia de las obras y demás materiales modernos y bueno pues esto finalmente ha tenido problemas porque es una reconstrucción volumétrica como era ese parte y finalmente bueno pues todo va a ser vocal en que por un malentendido se crea una interrupción de las obras temporalmente en el año 98 se plantea temporalmente el cese de las obras también uno se plantea actualmente su paralización por el tribunal y hay una serie de acuerdos para proceder a reconstruir el palacio finalmente hace un convenio nuevo en el cual se plantea ceder el antiguo hospital para lo que es la fundación Casa Educal Minancelli crear aquí un hotel parte de la UNED y demás y se hace este gran proyecto que es de Rafael Manzano Martos y Luis Fernando Gómez de Esther un proyecto como digo pues de reconstrucción de recuperación del palacio y bueno después de todo esto hubo más polémica varias interrupciones finalmente hubo un tribunal por medio jaleos de papeleos de si palacio es mío palacio del ayuntamiento una historia muy larga para dar una conferencia entera sobre el tema y finalmente la cosa que se quedó en el año 2007 en el que el ayuntamiento se queda sin palacio y la Casa Educal tiene que pagarle 50% de las obras total de reconstrucción o por hoy hay un nuevo convenio el 19 para instalar aquí la escultura de San Juanito hacer un museo y recuperar el palacio pero como digo ahí está esperando que se resuelva la situación muy rápidamente porque voy mal de tiempo comentarles otros ejemplos de viviendas de Cobos en este caso el castillo de Sabiote comentarles que Sabiote su origen era una fortaleza el gins sabidyuto un refugio de población local de época musulmana sabía que había una especie de fortaleza básica y poco a poco surgiría lo que es la ciudad de Sabiote la ciudad islámica sobre esta fortaleza pues tenemos constancia de que era una fortaleza muy básica ya de época almohade con esas torres y demás tras la conquista de Sabiote en el siglo XIII pues Alfonso X entrega la fortaleza a la orden militar de Calatrava que va a hacer una serie de reformas en la fortaleza a partir de esta estructura básica de Tapial crea el actual castillo Calatravo que como pueden ver tendría varias torres su torre del homenaje sus cisternas su capilla su patio de honor e incluso manteniendo parte de la fortaleza de los elementos medievales sabemos que hace año 1533 es decir dos o tres años antes de comprarse la vivienda la ciudad por parte de Cobos pues Frei Juan de Tobilla hace reformas en la fortaleza reforma portada recompone bienesos de muralla hace nuevas torres y demás pero como digo a los dos años Cobos adquiere la vivienda y empieza a hacer ese proceso de reconstrucción de transformación del castillo ¿cuál es el cambio? bueno pues sobre todo es incorporar un patio central en lo que es el castillo es decir la zona palaciga también incorporar la parte de defensa de tipo poliorcético de tradición italiana y transformar toda esa fortaleza medieval que la traba en una construcción mucho más moderna como pueden ver al fin y al cabo es un proceso bastante interesante de palacio un palacio también que por su historia ha tenido muchos altares después también se quedó abandonado incendiado reconstruido de los últimos años y poco a poco va saliendo de su olvido ¿quién participa en este palacio? en este castillo bueno pues se habla de que trabajaría Vandelvira también Francisco Castillo del Mozo Domingo Tolosa Zéban Jamete como escultor e incluso el ingeniero militar Benedetto de Rávena igualmente en la que es la parte del patio quizás también puede ser de Luis de Vega como ahora veremos cuando se hace la reforma de la vivienda bueno pues vemos que hay cambios como sobre todo lo que es la puerta una puerta monumental en un lateral con un foso delantero y esta puerta que pueden ver pues tiene unos motivos de tipo representista con las pilastras el escudo heráldico y demás también son motivos que se van repitiendo constantemente por todo lo que es el perímetro de esa fortaleza tras este acceso que era un acceso reformado como decimos llegamos a un pequeño patio con este gran patio abierto con motivos del siglo XVIII y después se acceden ya a las instancias propias del castillo como se llaman pues los almacenes caballerizas y demás todos estos espacios como pueden ver pues se han reconstruido hoy en día para que se hagan una idea como estaba el castillo hace 10 años esta es una imagen y tras la escuela de taller pues la cosa se ha quedado un poco mejor e incluso la idea está ahora hablándose de la reconstrucción del patio a nivel volumétrico incluso pero bueno esto ya no sé cómo será la cosa aquí pueden ver cómo está hoy por hoy el patio y cómo se ve en su origen el patio se han puesto los elementos para ver el arranque pueden ver los capitales las bases idénticas a la del palacio real de aquí de Bredoli y esta es una reconstrucción de cómo sería este palacio un palacio como pueden un patio perdón que sería de doble cuerpo con arco de medio punto y luego adientar la parte superior y también posiblemente atribuido a Luis de Vega es un patio con tres partes porticadas y una parte que estaría lisa una parte libre donde podemos encontrar el escudo heráldico con la fecha de 1543 que es la fecha de finalización de las obras del patio aquí pueden ver más ejemplos de reconstrucción de reproducción de cómo sería ese primitivo castillo de Sabiote y en este sentido bueno de nuevo pongo la imagen del palacio real de Madrid que hemos visto para que veamos que hay mucha relación entre esas estancias también al interior no sabemos muy bien cómo sería el castillo Sergio Ramiro ha estudiado el castillo ha estudiado las estancias y en varios documentos como el inventario de Macri Cabanasa pues habla de varias estancias como el aposento de la guardarropa de la chimenea de la torrecilla de la tierra la torrecilla alta la sala donde se hizo misa etcétera es decir son elementos que muy difícilmente nos hace una idea como sería la ubicación de este espacio pero es cierto que posiblemente este lugar funcionaría como una especie de sala de las curiosidades sabemos que aquí que Cobos guardaría muchas de sus obras adquiridas en Italia muchos regalos y entre ellas sabemos que aquí estarían ubicadas dos obras maestras la piedad de Sebastián del Pionbo o el San Juanito de Miguel Ángel antes de pasar a su ubicación definitiva en Umeda con lo cual aquí tenemos un poco este segundo palacio finalmente el de Castillo el de Canena mucho más sencillo que el anterior también decir que Canena en su origen fue una ciudad conquistada por el rey Fernando XI del Santo repartida entre dos ordens militares la de Santiago y la de Calatrava y que aquí este castillo pues fue totalmente reformado remodelado en el siglo XV por Sanche de Benévides y demolido por órdenes católicos en el año 1994 así que cuando adquiere el castillo adquiriría un castillo en ruinas que tendría que reconstruir por completo aquí de nuevo los arquitectos serán los mismos que en Sabiote y aquí podemos ver lo que es la planta y el alzado de este palacio de este castillo un castillo de planta cuadrada con torres angulares una torre de homenaje a la parte central quizás un resto del antiguo castillo y también como pueden ver pues un patio central que aquí nos recuerda como pueden ver hay ejemplos como Castillo de la Calahorra de Granada o el de Manzanar el Real de Madrid y de nuevo podemos ver que hay muchas semejanzas con el caso de Sabiote aunque el sistema de defensa es mucho más antiguo mucho más clásico más de tradición castellana podemos ver de nuevo la puerta monumental mucho más sencilla también que la de Sabiote y en la parte en la parte sur vemos este mirador hacia la que es la ciudad que nos recuerda un poco también al mirador que encontramos en Vélez Blanco en Almería con lo cual podemos ver esas semejanzas este castillo ha tenido siempre una habitabilidad con lo cual no está destruido de hecho hoy por hoy podemos ver el interior con restos de decoración como estos frisos de relieves estos arcos y demás y luego sobre todo el gran patio monumental un patio que tiene de nuevo ese arco de medio punto con columnas jónicas arriba estas columnas también con esas zapatas y lo más curioso sobre todo es la presencia de elementos decorativos en las ajutas por no dar aquí esas cabezas esa ecuación escultórica que nos recuerda sobre todo al patio actual como pueden ver aquí hay más semejanza con el caso de Veradolid son tres ejemplos y cada uno diferente y es un castillo que como digo tiene una historia mucho más amable que las otras el castillo se vendió en el siglo XIX a Luis Delgado García para crear un colegio después se plantea demolerlo finalmente el director general de bienes culturales lo restaura lo conserva después se vendió a un inglés que era traficante de arte Sir George K. Wright y finalmente se vendió a Luis Bañó Martínez que es el actual dueño quien está haciendo pues actuaciones de conservación y para acabar mencionar otras propiedades de Jaén que tendría Cobos como hemos dicho pues Cobos consiguió otras viviendas otras ciudades y por ejemplo sabemos que adquirió Castillo de Torres pero posiblemente aquí no haría nada ninguna reforma puesto que no hay nada reseñable sabemos que en Torres su viuda María Mendoza haría este edificio que es el palacio de Marca de Camarasa palacio de Cobos que en verdad es un pósito que tiene el escudo heráldico de Camarasa en la parte principal también sabemos que en Jimena compraría la fortaleza aquí tendríamos lo que es el gran torero de homenaje y al lado una construcción anártica de varias épocas con varias funciones y aquí hay restos de escudos de Camarasa con lo cual vemos que había transformaciones puntuales durante el siglo XVII y XVIII en la construcción pero nada como digo de Cobos y finalmente de Recena que era una localidad junto a Jimena también adquiría Castillo pero esto hoy por hoy no queda nada fue demolido hace 50 años para hacer un molino y bueno pues esto es lo que queda hoy por hoy de esa fortaleza primitiva o sea que poco más que comentar nada más por aquí muchas gracias por su atención aplausos 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 gracias